Aquí estamos con nuestra jauría de perritos en el centro y como ven ahí el chiquito que ven ahí, adivinen quién es, se está viendo para acá, es Ringo, ¿eh? ¿qué tal? Ringo está conviviendo con todos los perritos y con los caballos, aquí tenemos a los caballitos y aquí conviven todos en armonía y bueno, Ringo no ha dejado de correr y de jugar y ya viene para acá con nosotros, ya me vio que lo estoy grabando, ¡ay, qué increíble! ¡Ringo, ¿estás feliz? Ahí viene, ahí viene. ¡Ringo, ¿estás feliz, papi? ¡Ay, hermoso! Me viste, ¿verdad? Que te estaba yo grabando. ¡Sí, papi! Estaba yo grabando, papá. No, bueno, está feliz y lo que le sigue. Ringo, ven. Acá mira, Ringo. ¡Ay, Ringo! Bueno, seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!